Dice el ejercicio, sobre un actúan dos fuerzas, una de magnitud 7500 newtons en la misma dirección del desplazamiento y otra de rozamiento de magnitud 300 newtons. Si el auto acelera a razón de 5 metros por segundo, ¿cuál es su masa? Bien, entonces tenemos una fuerza en el mismo sentido del movimiento de 7500 newtons y otra fuerza que es opuesta al movimiento porque es la fricción, que es de 300 newtons. Me piden averiguar la masa y me dan la aceleración que es 5 metros por segundo cuadrado. Bien, de la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, despejamos masa y para ello voy a agarrar la aceleración y la voy a tirar al otro lado del igual a dividir. Entonces me va a quedar fuerza entre aceleración es igual a masa. Muy bien, ahora nada más agarro la fórmula, le doy vuelta para trabajar con comodidad y observo que tengo dos fuerzas, esta y esta. Una es positiva respecto al eje de coordenadas cartesiano, va en las X positivas, la de 7500 newtons, mientras que la otra es negativa en el eje de coordenadas cartesianas, que es la fricción. Por lo tanto, al sumarlas, meto 7500 newtons positivos más los 300 newtons negativos porque van hacia la izquierda. Y esto lo divido entre la aceleración que es 5 metros por segundo cuadrado. Y esto da como resultado que la masa va a ser 1440 kilogramos. Saludos.